Mafia Rosa nos acaba de tener la jodida policía Me acaban de quitar las zapatillas, las cámaras Y no nos quieren dejar pasar el avión Porque básicamente somos rusos y hay una guerra entre Rusia y Ucrania Yyyy ¡Hey Mafia Rosa! ¿Cómo estáis? Yo soy Arta Y bienvenidos a un nuevo maldito vídeo Sí, sí, empezamos literalmente al lado de un jodido Dinosaurio que se está cambiando la puerta de un maldito coche Pero bueno, esto es un típico día De maldita mente Ucrania, son las 2 de la tarde Y ya no hay sol Pero bueno, como esto es vlog diario básicamente Os toca ver lo que me pasa en el día a día Por lo cual lo siento muchísimo Mafia Rosa Y lo mejor de todo es que Minitobías Sigue en vivo después de pasar Todos los días con nosotros en Chernobyl Incluso métete en la boca Vale, acabo de cagarla muchísimo, no me lo puedo llegar a creer Minitobías está ahí jodido Pero bueno, mientras que Minitobías está ahí, os explico Este es el peluche que le voy a regalar a mi mejor Amiga Nadia por San Maletín El avión lo tengo a las 6 de la tarde Por lo cual he venido con todos mis primos Que ahora los veréis La cosa es, no me jodas que he perdido a Tobías Y se va a quedar ahí para toda la maldita vida Si no estuviera esta planta estaría bien Lo hemos conseguido tíos Minitobías ha vuelto a las manos de su padre Este dinosaurio te quería comer Pero no a Minitobías Muchas gracias Me acaban de dar básicamente el mapa del parque Y la pregunta es ¿Cómo cogeres viven los animales en tanto frío? Personalmente no sé a dónde vamos a ir Pero supongo que aquí hay animales que ni en España ni en Latinoamérica hay Estamos escuchando sonidos muy extraños ¿Por qué hay molinos donde hay nieve? No lo entiendo, no hay lógica ninguna ¿Cómo un maldito pato sobrevive aquí, tío? Si hace menos como 10 grados La cosa es que también quiero saber lo que va a hacer Nadia el 14 de San Valentín A lo mejor me deja plantado por otro chico Pues no lo sabemos al final ¿Qué es exactamente esto que estamos viendo por aquí? ¡Ah! ¡Es una cobra súper rara! Cosa que no vamos a tocar Estamos yendo a un edificio súper extraño Mira, si ahí yo ya veo elefantes, jirafas y dinosaurios Personalmente me rayaría mucho También decir que mis hermanas literalmente se han dormido en el camino Yendo hacia aquí perdimos literalmente a la mitad de nuestro equipo Jirafas, no me jodas que aquí hay un jirafas O sea, literalmente hay una jirafa aquí Es que no me lo puedo llegar Hay una jodida jirafa ahí arriba Os lo prometo que esto es lo más raro que me ha pasado en la vida Además ahí hay hijos de la jirafa ¿En qué momento ahí hay dos hijos de la jirafa, tío? Incluso tres, mira, no, incluso cuatro Os juro que esto es lo más raro que yo he visto en mi vida Claro, se supone que en verano están aquí Pero es que ahora en invierno a menos 54 grados La verdad es que no les apetece estar aquí fuera No les apetece a las jirafas, pero tampoco me apetece a mí Rinoceronte Vamos, vamos, hermanitas, vamos Pasar para adentro Hola, hola Hola, es gigantesco Y mirad esta jodida locura, tío Es enorme literalmente Que no me enseñes el culo, tío No me enseñes el culo Me cago en la... Es que es enorme Es enorme, es enorme Mirad, Dios Es impresionante, lo juro Que es súper raro Es súper raro que estamos literalmente Al lado de un jodido rinoceronte Pero que es gigantesco Dios Voy a llamarte a Nadia, ¿vale? Eres buena gente, recuérdalo No revientes la puerta Que te quiero llevar para España Es un país libre No tendrás que estar en esta celda Claro, si... Hola ¿Me escuchas? Se te ve un poquito la guiada, ¿eh? Ahora Te iba a preguntar ¿Qué haces tú en lo que viene a ser San Valentín? Pues no sé De momento no tengo plan ¿No tienes plan? Pues si quieres Puedes venirte aquí con el tío rinoceronte Y conmigo Es buena gente, ¿eh? Hola Sí, me lo intenté llevar para España Para regalártelo Pero la verdad es que creo que Creo que le gusta mucho Estar por ahí caminando, ¿eh? Ey, amigo, ven Mira Es enorme O sea... ¡No! Reconectando justo ahora, ¿no? Nadia ¿Lo estás viendo o no? Ahora Se te cortaba Hostia, hostia Hostia No digas eso No digas eso Espera No hay cristal ni nada ¿Qué va a haber cristal? Esto es su cránea Esto es la selva Otra vez reconectando Y otra vez sabueada Salgamos de aquí Porque ni el rinoceronte Ni Nadia nos quieren La pregunta ahora es ¿Dónde está mi familia, tío? Me ha abandonado mi familia Ah, pero me está llevando Nadia Que a ver si ahora va mejor Porque es que no te va Sí, bueno ¿Has visto el rinoceronte tú? Súper pixelado Pero sí que lo he visto ¿Has visto lo grande que era, no? Sí, que solo te separan dos palos De un rinoceronte Efectivamente Estoy totalmente loco Tengo una pregunta para ti, Nadia Sé que no me estás viendo muy bien Pero hay un castillo de Disney Justamente por aquí, ¿vale? ¿Qué es eso? Estoy en Disney Vaya Disney Animals World Sí, no Animal King, no ¿A ti te gustaría que yo te trajese El regalo de San Valentín A este rinoceronte? ¿Pero? ¿Dónde lo meto yo? A rinoceronte No, tranquila Se le mete en tu habitación Y ya está Ah, claro Yo duermo en la escalera Bueno, tú te fastidias Porque el rinoceronte Era muy buena persona Pero en el caso, Nadia ¿Tú qué vas a hacer por San Valentín? Pues es que no tengo plan aún Así que no sé ¡Qué bien! ¡No! Nos silenciamos por aquí Lo que Nadia no sabe Es que yo voy a ir A hacerle una pedazo de sorpresa A Nadia Para decirle que le quiero mucho ¡Wow! Bueno, Nadia Pues te dejo, ¿vale? Que es que he perdido a mi familia ¿Vale? Ah, vale Venga Suerte con San Valentín Adiós Nadia No tiene a nadie Con que celebrar San Valentín La verdad Es que eso es muy buena señal De hecho Porque si tuviera a alguien La verdad es que estaría Bastante preocupado yo ¿Dónde está mi querida familia, tío? ¡Wow! 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 ¡Espectacular! ¡Son hienas! Hola, ¿cómo estáis? Eh, parece que está muerto El maldito tigre ¡Ah, no! Mira, respira, respira Bien, bien, bien Me gusta Tío, pero no puedes estar tan seco Que he venido desde Chernobyl Para verte, tío Además, tengo a tu maldito pana, tío Si es que he venido Con tu maldito pana Con mi ni Tobias Despiértate, ¿eh? ¿Eh? ¿Se despertó? No La verdad es que creo Que está bastante, bastante seco Me está mirando con una cara de Déjame en paz Alina Tenemos un jaguar Pero otra vez está seco Pero ¿por qué todos los animales De este maldito zoológico Están secos? Qué mal que está seco por ahí, tío Eso es un leopardo Pero es que está muy seco Hola, tío ¿Cómo estás? ¿Estás fresco tú? Hola, tío Estás fresco, ¿eh? Tú estás fresh, ¿eh? Por aquí Hermano, ¿me haces caso o no? Ni los animales me hacen caso ya Es que soy la peor persona del mundo La única esperanza Es que al final del vídeo Le demos la sorpresa a nadie Y ella diga Arta, te quiero muchísimo Eres la mejor persona del mundo Pero es que los animales No quieren estar conmigo Vale, creo que eres la única persona Que me vas a querer ¿Me miras a mí o no me miras a mí? Dice que se llama Ivana Ivana, por favor Hazme maldito caso Por favor Ah, claro Mafia rusa Si es que ahí está su marido Si es que es totalmente normal Abierta la boca en plan No me jodas que ha venido este maldito español Sí, tío Tú eres de mi maldito país Así que déjame casarme con tu mujer No me mires así Te lo vuelvo a repetir Déjame casarme con tu mujer Por favor No se te la puedo pedir a ti Cásate conmigo, amigo Iván Ey, ¿qué te pasa? ¿Qué estás comiendo? Yo también quiero Comparte un poco, ¿no? Con los panas Hola, hermanos ¿Tenéis el pelo igual que yo? Mirarme, mirarme Eh, tenemos el pelo igual Fijaros que este tiene la nariz como un corazón Este es el corazoncillo Tú eres el espíritu de San Valentín Oh, qué monada, mirad Está el hijo abrazado a la madre Oh, Dios mío Qué monos es esto ¿Y tú quién? ¿Tú quién eres, tío? ¿Tú quién eres? Sois monos que parecís escarpines Mirad la diferencia Este es un mono Y esos son los escarpines Es que son iguales Hola, tío ¿Cómo estás? ¿Me chocan la mano? Me ponen la mano Dame la mano Tú, a mí, me das la mano Ostras, viene el padre Ostras, viene el padre Y viene el niño Viene el padre Viene el padre Y vienen los tornillos Este niño solo es pequeño que aquí Hermanos, son brutales Son brutales Mira, está comiendo algo raro Está comiendo algo rarísimo ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Me quieres enseñar lo que estás comiendo? Ojo, viene el otro Viene el otro Se lo quiere quitar, se lo quita Y se vuelve a comer junto a los dos hermanos Qué historia más feliz Por aquí finalizamos nuestro viaje por el zoológico más extraño en el que he estado en mi vida Y ahora nos vamos al vuelo Me acaba de escribir Nadia que Franera le ha dicho que vaya ella a mi casa ahora mismo Y me acabo de preguntar si puede ir Pues claro Pues entonces voy, ¿vale? ¡Sí! Por fin le podremos regalar a Mini Tobias que ha estado en todos los sitios más peligrosos de Chernobyl Y otro regalo que tengo preparado Vámonos Creo que ese es nuestro avión El caso es que gracias a Mini Tobias, a esta gran mascota bendecida por los mismísimos dioses Nos vamos hacia España Hoy es 14 y por fin podré darle la sorpresa a Nadia Estoy muy, pero que muy nervioso Pero bueno, ¿cómo se dice? Hombre que no se arriesga, hombre que no gana Opinión de los padres ¿Le gustará a Nadia que yo haya vuelto de Chernobyl por sorpresa con un peluche radioactivo? Peluche radioactivo Peluche radioactivísimo, Mini Tobias tiene mucha radiación dentro, ¿eh? Con mucha radiación creo que no Que es broma, que no tiene nada de radiación Que lo digo simplemente porque, yo que sé, porque soy tonto Después de comer con mis padres fuimos a la cola del avión Y en la cola del avión se nos acercaron dos guardias Y básicamente esto es lo que pasó O sea, no se acaba de tener la jodida policía Me acaban de quitar las zapatillas, las cámaras Y no nos quieren dejar pasar el avión Porque básicamente somos rusos y hay una guerra entre Rusia y Ucrania Joder, me cago en la leche, ¿eh? Dejadme tranquilizarme y os voy a explicar paso por paso lo que ha pasado Me parece super analista, o sea, no tengo zapatillas Me han quitado la cámara, me han quitado la sudadera, me han quitado la mochila Lo que pasa es que el móvil me lo he escondido ahí En lo que viene a ser los huevecillos Y menos mal que no me lo han quitado O sea, es que estoy en medio de un jodido baño ucraniano sin zapatillas Yo he dicho que tengo que ir al baño No sé lo que estarán haciendo mis padres Pero seguramente pasando un control super raro Porque nos han metido en una sala Y nos están haciendo un montonazo de preguntas Que por qué hemos venido, que por qué tengo una cámara Que por qué hemos ido a Chernobyl Saben que hemos estado en Chernobyl Me voy a meter aquí en el baño por si acaso Estamos en el paso de las aduanas Donde se dan los pasaportes y básicamente dices Hola, tengo un avión Estábamos pasando tranquilamente como de costumbre normal De repente se acercaron dos guardias super altos, super tochos Dos cargos Y dicen, venid aquí los tres Ahí es cuando yo digo ¿Qué está pasando, chicos? En el caso nos dicen, venid aquí los tres Vamos Nos llevan a una sala super, pero que es super grande Donde había otro guardia O sea, ya son tres guardias Nos sentamos Uno de los guardias empieza, pues eso A decirnos que nos quitemos la chaqueta La sudadera Dos zapatos Y empieza a buscar nuestras cosas Ven mi cámara Ven mi portátil Ven los discos duros Ven un montonazo de baterías de la cámara Claro, hay muchas preguntas que hacer Buscaron vuestro nombre incluso en la aplicación del COVID Tú cuando entras a un país y no eres de ese país Básicamente te tienes que instalar una aplicación Que crea el propio país Donde pones todos tus datos Donde pones básicamente que puedes geolocalizarte O sea, todo el rato que yo estaba en Ucrania Me estaban geolocalizando Básicamente por la aplicación Porque si no, no podía entrar Han visto que he estado en Chernobyl con mi padre Han visto absolutamente todo donde hemos estado Nos han empezado a hacer un montonazo de preguntas Que por qué hemos venido desde España Que por qué vivimos en España siendo rusos Un montón de cosas Mientras que le estaban haciendo todas esas preguntas a mis padres Yo he dicho, vale, tengo que salir de aquí Tengo que grabarlo Porque es que obviamente dentro de ahí era imposible grabarlo Y pues he venido hacia aquí Imaginaos que no tengo ni el regalo de Nadia para San Valentino O sea, hoy es 14 Hoy tengo que acabar en España Sí o sí Porque Nadia está en mi casa Y tenemos que hacerle la sorpresa con Mini Tobias Nuestro vuelo sale en una hora Y la cosa es que si nos retienen esa hora No tenemos más vuelos hoy hacia España Con lo cual estamos jodidos para darle el regalo a Nadia Y creerme que yo soy el más jodido Porque es que hoy es un día muy especial Hoy es 14 de febrero Le iba a dar un regalo Que es que se lo he preparado hace un montonazo O sea, Mini Tobias, el peluche Y encima que lo he llevado por toda la zona de exclusión de Chernobyl Todo, tío Así que Mafia Rosa Lo siento Pero voy a tener que cortar el vlog por aquí Hoy hemos empezado el día súper, pero que súper bien Pero que lo acabamos fatal O sea, detenidos en un aeropuerto Sin jodidas tamatillas En un baño Sin todo No sé si llegaré a publicar este vídeo Pero bueno, si lo estáis viendo el 14 de febrero Yo estoy jodidamente atrapado en un baño de un aeropuerto ucraniano Vale, maferrusa Os informo un poco Básicamente, ¿cuántas horas hemos estado ahí dentro? ¿Una? ¿Una y media? Casi Casi dos horas incluso El caso es que hemos perdido el único avión que iba hacia España directo Y nos han metido a un avión dirección a Múnich, Alemania Y después de Múnich, Alemania Vamos a irnos directamente a Barcelona Pero claro, la cosa es que llegamos a la una de la mañana Entonces me ha jodido toda la sorpresa que yo le iba a hacer a Nadia ¿Sabes? Y eso me cabrea muchísimo Estaba planeando este momento de regalarle absolutamente todo el 14 de febrero Desde que vine aquí a Ucrania a Chernobyl Y es que me lo han jodido todo No voy a grabar absolutamente nada como vamos Directamente apareceré en Barcelona el día 15 O sea, mañana Y sorprenderé a Nadia Punto pelota Y lo subiré todo esto hoy Ya está, fuera Joder ¡Suscríbete al canal!